Buen día. Los maestros salvamos vidas. Participa con propuestas para mejorar la educación. Te invitamos al 16º Foro Mundial por una Educación de Calidad, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. Conoce la opinión de distinguidas maestras. Licenciada Luz Adriana Molina Sáenz de Colombia. Doctora Marta Elia García Rebolloso de México. Te esperamos miércoles 14 de septiembre, 18.30 horas de México. Mayores informes en el texto de este video. Es muy fácil ayudar a salvar a nuestra madre naturaleza. Solo comparte los cervales.